Ok, chavos de CTV, pues hoy estamos con una gran leyenda de la televisión que se hizo abandono, pero pues tiene un montón de cosas El señor Luis De Llano, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo estás? Bienvenido a CTV Muy bien, unas preguntas en corto Ah, en corto El recuerdo de la infancia Le da miedo a mi teléfono, está así, no, ahí está No, no, está perfecto El recuerdo de la infancia Un foro como aquí, como la dobló, veniendo con mi papá Cuando era la dobló todavía en la televisión Nunca lo olvidaré La cosa más fan que hizo usted ¿Más fan? Sí, lo que más fan has hecho tú Irme de Jara con Jim Morrison De los Doors aquí en México El recuerdo más vívido que te ha sorprendido El recuerdo de la época se busca a Vándaro Hablando de Vándaro, el detalle de Vándaro que tengas muy guardado ¿Muy qué? Muy guardado, así como que algo que sepas Sobre todo el hecho de que una chava que de repente se subió al escenario Le dijimos, si esta chava es la chava, pues solo se quita la camiseta que trae pues Y se ponga la de Vándaro, se la regalamos Y llegó una chava de Luis ¿Es que crees que nadie le chifó? Silencio total Se puso la camiseta y vino a la ovación Nunca la podía dejar Si tuvieras que poner una canción o un soundtrack a tu vida, ¿cuál sería? Pues all you need is love All you need is love Silencio total Y la palabra clave Rock Estuvimos en corto con el señor Luis López Mucho gusto Gracias